Es la chica alborotada Si la llevas a bailar, baila todo dar Baila rock y roll, te baila a ti también Esa chica alborotada, es un poquito alocada Esa chica alborotada, ya que hemos de seguir Si la miras caminar, te pones a temblar Baila las rodillas, ay que pantorrillas Si la llevas a bailar, baila todo dar Baila rock and roll, te baila a ti también Esa chica alborotada, es un poquito alocada Esa chica alborotada, ya que hemos de seguir Y la nena, estate seria Si ya no sea, tan coqueta Esa chica alborotada, ya que hemos de seguir Esa chica alborotada, ya que hemos de seguir